Ahora que no estás Hogar lo escribo sin H Y la palabra amor la cambié por dolor Es tan pobre mi presente que se endeuda soñando Es tan rico el pasado que aún sigo recortando Ahora que no estás Estoy abandonado como bote de bronceador en casa de esquimales Mi horóscopo dice son problemas astrales Y la tristeza está en casa abriendo sucursales Y nuestro cuarto es almacén de recuerdos Y nuestra mesa es aeropuerto de moscas Y nuestra cama es un inmenso desierto Con la vida y la energía de un muerto ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Qué difícil es cargar con mi peor enemigo No acuestas Viviendo de preguntas Donde no hay respuestas ¿Qué voy a hacer conmigo? Soy solidario corruptor de mis momentos plácidos Canalla inventor de mis tragedias épicas ¿Qué voy a hacer conmigo? 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 Desierto con la vida y la energía de un muerto ¿Qué voy a hacer conmigo? Qué difícil es cargar con mi peor enemigo a cuestas Viviendo de preguntas donde no hay respuestas ¿Qué voy a hacer conmigo? Solidario corruptor de mis momentos plácidos Canalla inventor de mis tragedias épicas ¿Qué voy a hacer conmigo? Si el idiota del espejo suele ser mi único amigo Si he confundido la almohada más de mil veces contigo ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer conmigo? Ahora que no estás Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo el fuerte Quiero ser yo el fuerte Subtítulos en T Rap